Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. El día de hoy les traigo un video que estoy segura les va a encantar y es mi experiencia combatiendo el acné y qué productos mantengo actualmente para una rutina correcta para este tipo de piel durante el día a día. No te olvides que si eres nueva te puedes suscribir dándole clic al botón que está aquí abajito que dice suscribirse y a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí, vamos a comenzar. Punto número uno y el más importante. Lo primero es ir a una dermatóloga, a un especialista, a un profesional. Yo cuando comencé a ver estos brotes anormales de acné siempre tenía uno que otro granito pero nunca me habían salido tantos granitos en un solo momento. Así que lo primero que hice fue pasar consulta con la dermatóloga y ella me dijo que probemos un método con pastillas. El método con pastillas me funcionó bastante bien pero pasaba que en cuanto yo dejaba las pastillas el acné volvía a brotar. Entonces no era un tema solo de piel sino que iba más allá. Así que traté también con un ginecólogo que en este caso fue mi papá y él me indicó unas hormonas para tomar unas pastillas anticonceptivas que fueron las que al final regularon mi acné. Lo que sucedía era que tenía un desorden hormonal y esto causaba el brote de acné. ¿Ok? Entonces esto es para mí importantísimo porque no hay ninguna crema milagrosa que tú te la pongas y claro el granito puede desaparecer pero va a volver. Entonces lo más importante es acudir con los profesionales para seguir un tratamiento que no atente contra tu salud y pueda ayudarte realmente a combatir el acné. El punto número dos y también muy importante es mantener una correcta rutina de cuidado facial todos los días porque esto va a llevar a que el brote no regrese y además a prevenir que nuestra piel le esté saliendo cualquier ganito por lo que sea y también que se mantenga limpia y joven con el resto de los años. Eso es precisamente en lo que me voy a enfocar hoy en los productos y en la rutina que llevo actualmente y que la he mantenido desde el año pasado. Con respecto a los productos que utilices, yo desde el fondo de mi corazón te sugiero que busques una marca dermatológica, es decir, una marca o que te recomienda el dermatólogo o que sea dermatológica como por ejemplo lo son La Roche, Isdin, Aven, también existe La Botica Francesa, Eucerin que son marcas que pueden recomendar médicos. Esas son las mejores y las que realmente van a cuidar tu piel y con las que vas a ver un cambio. Yo personalmente utilizo toda la línea de La Roche-Posay, la utilizo hace años y solamente cambié algunos productos para este nuevo tipo de piel que tengo y esta nueva rutina. Me ha funcionado muchísimo porque ya vengo todo el año manteniendo mi piel bastante limpia uno que otro anito como es normal porque con un poquito de grasas pero después todo dentro de lo establecido, dentro de lo normal. ¿Qué es lo primero que hago? Es limpiar mi piel. Para esto utilizo el agua micelar de La Roche-Posay de la línea Efaclar que es la línea para pieles mixtas a grasas o totalmente grasas. Luce algo así, es como celestita y también si tú tienes la piel normal, tranquila porque también hay un agua micelar para piel normal. Lo que me gusta de esta agua micelar a diferencia de otras primero porque es para mi tipo de piel, es decir, no es un agua micelar cualquiera y lo segundo que me gusta es que no es aceitosa. Hay algunas aguas micelares que como dicen te van a quitar el maquillaje a prueba de agua, máscara, labial, tienen un poco de aceite y esos aceites nos caen pero fatal. Hacen que la piel se nos ponga más grasosa, que los poros se ensucien, pueden obstruir y empezar a salir comedones. Entonces evitemos buscar las aguas micelares que tengan aceites y traten siempre de buscar que sea o para nuestro tipo de piel o al menos que no tengan aceites. Una vez que ya aplicamos el agua micelar van a ver lo sucio que está este algodón, un asco. Y vamos a esperar a que seque, ¿ok? Es importante que entre cada uno de los procesos esperemos a que puede evaporar para continuar. El paso número uno, ya lo vimos, agua micelar, que significa limpiar la piel. Puede ser de maquillaje, si es que estás maquillada, o simplemente de la suciedad, grasita, contaminación del ambiente. Y el segundo paso es hacer una vez más una limpieza, pero esta vez profunda. Y para esto voy a utilizar también de la línea de Faclar el gel limpiador. Esto es como un jabón líquido que me encanta porque te deja la piel súper, súper sequita. No reseca, siga cartonada, sino seca, sin grasa, sin brillo. Yo lo utilizo mañana y noche. Entonces voy a ir a lavarme la cara y regreso con ustedes. Ya me lavé el rostro y lo he dejado así para darles el siguiente tip. Sé que es el rostro con... Bueno, si van a utilizar una toalla exclusivamente para el rostro, ok. Pero lo que más recomiendo es secarse o con un papelito toalla o con un poquito de papel higiénico. Porque el papel, pues tú te secas y lo botas. A diferencia de la toalla que la puedes dejar ahí. Y si la estás dejando en tu baño, pues en el baño sabemos que también hacemos nuestras necesidades. Entonces lo mejor sería descartar con lo que nos estemos secando la carita. Para mí, muy bien me funciona el papel, luego le hago bolita y lo boto. Continuando con los productos de la Roche-Posay. Eso es algo que nadie me recomendó, pero yo siento que tiene un buen efecto. O sea, utilizar todos los productos de una misma marca, de una misma línea, funciona mucho mejor. Porque todos los productos están diseñados para que se usen juntos, como una rutina completa. Entonces funciona mucho mejor. Sin embargo, a ti podría funcionarte muchísimo mejor con mí o quizá no tan bien. Tienes que ser paciente para que empieces a ver los resultados y también ir probando que te funciona. Recuerda que todos los tipos de piel son diferentes. Ahora les cuento que estoy utilizando este serum de la línea Effaclar de la Roche-Posay. Que reúne diferentes ácidos y compuestos que por lo general se venden por separado. Como por ejemplo la niacinamida. Y todos estos productos se reúnen en un solo serum que tiene 10 beneficios y realmente me está ayudando muchísimo. Lo utilizo en la mañana y en las noches. Ojo, este sí no es solamente para piel grasa. De preferencia utilizo en las personas que tienen una tendencia acnéica, como es mi caso. Aplicamos un poquito y lo vamos a aplicar con pequeños toquecitos sobre el rostro. Evitando el contorno de los ojos. Y ahí vamos a esperar a que se absorba. Ahora sí, tomándonos unos minutos. Mientras va secando este serum, voy a hidratar el contorno de mis ojos. Creo que ahora sí todas se pueden dar cuenta que tengo unas ojeras intensísimas. Entonces voy a utilizar solo un poquitito este contorno. Que es el Pigment Clar, también de la Roche-Posay. Para ayudarnos a quitar estos pigmentos oscuros. Y vamos a frotar con movimientos de afuera hacia adentro. En el contorno de los ojos. Hasta que se absorba por completo. Esto también lo aplico en las mañanas y en las noches. Ahora vamos a utilizar nuestro hidratante. Y para esto yo les recomiendo utilizar un hidratante en gel. 30 mil veces a la semana han visto que recomiendo este producto. Que es el Effaclar Matte, un hidratante en gel de la Roche-Posay. Y lo utilizo hace siglos. Estoy segura que desde 2018 a 2019 verán que lo recomiendo. Porque me encanta. Es muy bueno. No solamente hidrata. Porque a veces dicen, ay Maffer, pero es que a mí no me gusta utilizar el hidratante porque me deja la cara grasosa. Es porque no han conseguido el hidratante indicado. Este hidratante me gusta porque hidrata, valga la redundancia. Pero deja un acabado mate, un acabado seco. Lo cual me ayuda a mantener mi piel libre de brillos. Otro dato importante que les recomiendo es no utilizar todos los dedos. Máximo 3. Para que el hidratante no se vaya en las manos. Y también evitar hacer círculos. Para no generar más oleosidad. También vamos a esperar a que seque para aplicar nuestro último producto. Y finalmente en mi rutina de día, aquí este producto no va para la noche, utilizo un protector solar. En primer lugar te recomiendo que el protector solar no tenga color. Sobre todo si tienes la piel trigueña. Es bien difícil conseguir un protector solar con un buen color para nosotros. Entonces te sugiero que no tenga color, que no sea denso. Este por ejemplo es uno bien fluido, bien líquido. Y que tenga protección 50. ¿Ok? Y obviamente no acabado graso. Voy a utilizar solo un poquito. Lo distribuyo en mis manos y luego aplico a mi rostro. Difuminamos, evitando hacer círculos. ¿Ok? Hacia arriba porque si no las arrugas. Y vamos a esperar a que absorba. Y así es como queda nuestra piel. Si tú deseas puedes comenzar con tu rutina de maquillaje. O si no, ya dejarla libre. Es importante retocar el protector solar cada 2 a 3 horas. Puedes hacerlo con protectores solares en polvo. O también protectores solares en aerosol. El que más se te acomode. Yo espero de todo corazón que este video les haya servido. Se puedan dar una idea de qué productos pueden utilizar. Recuerden que no necesitan comprar exactamente el mismo producto. Pero sí pueden guiarse de este video para tener una idea de cuál es el orden. O qué productos se necesitan. Y ya ir adquiriendolos poco a poco. Recuerden que nuestra piel es lo más importante. Y eso es lo que más debemos invertir. No te olvides que te puedes suscribir al canal. Dándole click al botón que está aquí abajito. Que dice suscribirse. Y seguirme en todas mis redes sociales para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!